¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está Ramírez con la pelota... Y dejan un mechón arriba y el resto... No, no, pero ponelo nombre. Iván Ramírez metió el pase para Mille Mareco. Está el gol. Va Miller, Miller, Miller. Valbuena. Valbuena jugando para Junior Alonso. Piris. Almirón. Va Miguel. Saliendo Paraguay con Piris. Cerca Iván Ramírez. Ahora Ramírez. Almirón. Equipo de Irán. Totalmente. Están huérfanos los atacantes. El rechazo de este área va. Recuperación de pelota en el fondo de Iván Ramírez. Que bien zafó. Y va Iván. Iván tocó. Pelota por derecha. Hasta el fondo Cecilio. Hasta el fondo Cecilio. Miller Mareco. Iván. Va Iván. Sí, Iván Ramírez. Iván Ramírez. La pelota con el piso. Pelota para el medio. La puso para Centurión. Se le va, sin embargo, al jugador al viceleste. Cuando cruza tiempo para la marca Ramírez. Tocando para atrás. Está de la punta derecha. Tocando para medio. Pelota para Romero. Pide y Chubre. Esa pelota para centro. Atento para cierre. Va recuperando Ramírez. Para la selección nacional. Adelanta para quien. Para el número de remedio. Tocando para atrás. Atención. Se muestra Rojas. Ya pierde esa pelota. Está recuperando Villamayor. A correr por el centro. Pelota Ríos. Observando. Estamos disfrutando del trabajo de ustedes. Dice un gran abrazo. Juan Ángel Fernández igualmente. Teresio. Está viendo Teresio Canciller. Teresio, un saludo. Empate contra la Argentina. Que puede salir a buscar el segundo gol. Y que puede ganar el partido. Arriba Ramírez. Descargando para Domínguez. Volcando para el Torjero. Vamos Paraguay. Buscando el segundo. Dentro del terreno de juego. Ahí en el estadio. Ahí en las Malvinas. Frente a la anfitrión. Frente. Arriba. Acabeceando Matías Gómez. El rebote para el hombre de la Argentina. Se va acomodando Romero. Tocando para atrás. Ubicando para aquí. Para Juan Iturba. Biloteando por el medio. A desesperarlo. Ahí en la media cancha. Eso facilita el traslado. Y la llegada masiva de los argentinos. Yo creo que los delanteros y los volantes. Tendrían que presionar sobre la misma salida del equipo argentino. Cuidado. Como nos estamos complicando la salida. Para el medio. Ubicando para aquí. Para Romero. Pide Iturba. Esa pelota para Centro. Tento para Cierre. Va a recuperar. Trascendentes como esta última. Sobre 30 minutos de primer tiempo. La bifiada de Ramírez. Igualmente regalándose a pelota. Walter Benítez. Guardión del equipo al viceeleste. Pelota arriba. Entrega por el centro. Va a hiloteando. Bieto. Atacado de primer tiempo. Cero por cero. Saliendo del equipo al viceeleste. Espera. Pelota arriba. La manda por el centro. El giro. Ubicando Kranemí. Entregando por el centro. Tento por cero. Para Argentina. Canciller. Los nervios y las imprecisiones han sido determinantes. Elementos de cerca. Uno de ellos. El Capitán Gómez. Sí, señor. Sobre el primer minuto con 22 segundos del segundo tiempo. Lo enviamos al 16. Almirón. Almirón está sobre el terreno de juego. Vamos a ver si la televisión nos puede confirmar en algún momento. Quién es el paraguayo que dejó que quedó en la banca en vestuarios. Para el arranque de esta complementaria. Sí. Cumple número 4 Aguirre. Descargando por un toro derecha. Pelota larga. Saliendo del equipo al viceeleste que busca el segundo. Cuando cabeceaza. Pelota al hombre del paraguay. Pelota afuera. Está en el remate de Iturbe. Pelota por el centro. Pelota de derecha. El anillo central. Cuando resta para la marca. Gianetti. Pelota arriba por el centro. Haciendo los propios Ramírez. Descargando para Almirón. Demuestra para el sector. Trecho de Chieva. Sacando campos. Vilenta arremate. Pelota arriba por el medio. Salta. Arresta para la marca. Ramírez. El rebote por el centro. Y descargando esa pelota. Ya fue falta. Tiro libre para el equipo al virrojo. Canciller. Esto hace muy bien Paraguay. No da más para arrancar si es que se quedaba con el balón. 31 minutos del primer tiempo. Uno por uno. Descargando esa pelota. Arroja. Se está pegando. Ancharo suelta para aquí. Y por el medio busca llevarse. Aparece Maturana. Dejando votar por ese corzuro. Ya hubo falta. Cuando pedía Baeza. Hubo falta. Ahí lo tenemos a la arena. Un hombre que se adelanta permanentemente. El defensor de Chile. Canciller. Bueno. Ramírez se fue a jugar sobre la derecha. Eso hace de que... Es el chino al virón que gira. Cruzando el frontera. Tocando corta. Acariciando para Ramírez. Vamos Paraguay. Pelota arriba. Balonazo profundo para Bryan. Abriéndose para el sector derecho. Y Montenegro vino sobre el costado derecho. Intentando... El chino al virón va saliendo. Dejando para atrás para Ramírez. Sale. Número cero del equipo nacional. Segundo lapso. Ya cruza la frontera. Quiere despertar la selección nacional. Tocando roja. Dejando para atrás. Otter. Adelanta para un de izquierda. La suelta para quien para la arena. Dos por dos. Segundo. Tiempo del fútbol. Entrañando corta. De comer pollo. Clocks. Trocante. Fecodeviso. Estamos pensando en un campeonato. Paraguay juega bien. Perdía 1 a 0 en el primer tiempo. Maturana. Segundito. Viene el centro. Cruza la marca. Matías Pérez. Es el hombre que pateó la pelota con la cabeza. Canciller. Sí, porque. ¿Qué le dio el ingreso de Marecos? Sobre la zona derecha. Ahí por donde Chile estaba ingresando. Uy, gana esa pelota. Presento derecho. Pelota arriba. La manda para González. Tocando para atrás. Conectando esa pelota. Mendoza. Abre por el lado derecho para Bartomeu. Bartomeu. Sí, Bartomeu. Iván Ramírez marcó. Ramírez enreda por Bartomeu. Sin falta, dice. El arritro. Va tocando Iván. Lárnico, Iván González Ferreira. Va saliendo Bartomeu. Llegó a tiempo para recuperar Iván Ramírez. Alegre. Juega para Del Valle que pasó a jugar sobre la punta derecha. Intercambió con Irrazábal que pasó a la izquierda. Va Del Valle. Marca bien al fondo Ramírez. Ramírez toca sobre la punta. Y recupera Melgarejo para Nacional. Melgarejo que se equivoca. La regaló. Está recuperando para Libertad Ramírez. Rubela cambia muy bien sobre la derecha. Donde aparece Enrique Araujo que acelera. Allí perseguido por Ramírez. Continúa Araujo. Muy bien Ramírez. Ganándole la posición. Y consiguiendo este saque de costado para Libertad. Ahí chocaron los juveniles de uno y otro. Noguera amagó. Se acomodó. Noguera intentó darle a Esteban Ramírez. Hay infracción contra Iván Ramírez. Que marca el árbitro por indicación del asistente. Balón para Neri. Va Neri. Por derecha Derli. Cirra Iván Ramírez correctamente. Cuando se metía en diagonal Derli González. Sigue Iván. La tocó profunda. Para Aguilar. 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 Centro. Atrás. Y llegó para cerrar. Oportunamente Iván Ramírez. Que cerca estuvo. Si picó y ganó. Vargas para el quinto. Sigue Vargas. Llega López. Centro para Rodrigo. Hermata el arco. Gol. Gol. De libertad. El juvenil Iván Ramírez. Cerrando. Gran pelotazo. Ganó la espalda de los defensores. Vargas y el centro. Al segundo palo. Por izquierda. En este partido. Está tirado totalmente por la derecha. Recalde. Va por la zona izquierda. Cuando aquí hay una infracción. Muy clara. Y es lo que termina marcando. Artur Afar. Para la falta. Justamente sobre. Tomes. El rebote le queda a Andersen. Que lo puede controlar. El patito aquí. No juega para Iván Ramírez. Sale una linda contra. Alcanza Ramírez. Y peligro. Está cruzándose con todo. Marcos Arce. Sigue Ramírez. Ramírez con la pelota. Esperando Vargas. Vargas. Ramírez mete al centro. Jugando para Moreira. Se viene liberado. Con espacios. Hace absolutamente lo que quiere. Se divierte dentro del campo de juego. Claudio Vargas. Está por Rodrigo López. Juega para Iván Ramírez. Que abre la cancha. Marca Bartomeu. Sube Recalde. Iván Ramírez. ¡Entró! Recalde. El partido en el banco de Libertad. Bueno. Muchas indicaciones por parte de Sarabia. Para Recalde. En el gol tampoco se lo vio muy eufórico. A Pedro Sarabia. Más que nada. Aprovechó esos segundos. Para darle indicaciones a Antonio Vareiro. Y manejó muy bien la salida de Libertad. Iván Ramírez. El juvenil Ramírez. Para Pedro Ganzo Benítez. Ganzo. Iván. Va Iván. Sigue Iván Ramírez. Ramírez. La cruzó. Le dio a Vareiro. Vareiro. Giraba al centro. Le sobró a Rodrigo. Quiere Iván Ramírez. Fondo de cancha marca Bartomeu. Iván Ramírez y el control de la pelota. Ramírez protege. Busca el fondo. Quiere ganar el córner sobre el Bartomeu. Sigue Iván Ramírez. Bartomeu ganó pero cometió falta. Hay tiro. Libre para Libertad. Tiro. La pelota atrás. Y el jugador de Libertad que venía en la carrera. Lo toca Iván Ramírez. Juelde. Aguantó. Lo presiona Cabral. Iván Ramírez por el lado izquierdo. Rodrigo López pica. Sigue Iván. Iván para Rodrigo López. Está en el área. Como... Aquilino devuelve el ganso. Cambia muy bien para Ramírez. Acomodó de cabeza ante la presión de Aquilino. Fue al piso. El hombre de Libertad. Infraicción. Vita cáceres. Tiro libre. Gumarello. En la falta de Aquilino. Vargas. Acelera Vargas. El autopase. El toque de Ramírez. Moreira. Ahora Ramírez para Moreira. Sigue Libertad con la pelota. Cruzar. Martínez tiene. Martínez juega. Interrumpe de vuelta Ramírez. Acelera Ramírez. Lo tocaron para tarjeta. Ahí tiro libre que corresponde al Guma. Sin tarjeta en este caso. Interesante partido está haciendo Iván Ramírez. Sí, el chico Iván Ramírez. Trabajando. Va saliendo Jorge Recalde. Recalde juega para Hernán Rodrigo López. Cambia por el costado para Iván Ramírez. León llega al cruce. Martínez ganó Ramírez. Insiste Ramírez. Reboto el balón. Ahí córner. Que corresponde a Libertad. Y otra vez Iván Ramírez. Toca Moreira. Moreira para Rodrigo López. Le dio a Iván Ramírez. Se metió en diagonal. Va a tocar. Por el medio Recalde. Más adelante Ramírez. Se la dejó a Mencia. Mencia para Ramírez. La marca de Masacote. Amaga Ramírez. La hizo de lujo. Muy bien para Patito Aquino. Que va a meterse. Bien para Vargas. Allí está Vargas. Que la cambia en dirección. Ahí va Ramírez. Que controla. Ahí va. Allí está Ramírez. Ramírez con la pelota. Ramírez con el tiro al arco. Recalde desvió. Pelota larga para Recalde. Salto a Alberto Aguirre. El rebote para Iván Ramírez. Iván Ramírez para el pollo. Recalde Aquino. Para que no maneje con tanta soledad la pelota. Aquí Iván Cruz sigue teniendo. Allí está Recalde. Recalde y el taco para Ramírez. Ramírez. Tiro. Pelota de Mencia. Allí está Gustavo Mencia. Aquí está Ramírez. Ramírez que cuida. Ramírez que controla. Descarga con Molinas. Con Recalde. Recalde para Ramírez. Y va Libertad con Iván Ramírez. Que busca la diagonal. Va hacia el área. Tocó bien para López. Tiro. Patito Aquino juega sobre el costado derecho. El balón para Iván Ramírez. Recalde. Dos. Tres. Ramírez en bala. Gamarra sobre él. Sigue Ramírez. Gamarra tan rápido. Ramírez. Se metió en medio de dos. Escapó Iván Ramírez. Busca el área. Tocó para Recalde. Ganche. El toque vino para Osmar Molina. Molina. Iván Ramírez. Bajo de pecho. Le pegó. Santilli la sacó. Insiste. Osmar Molina. Tocando la pelota para Iván Ramírez. Otro centro de Ramírez. Va Rodrigo López. Moreira. Escapó de Martínez. Sigue Moreira. Tocó para Iván. Le pegó. Santilli la sacó al córner. Por derecha. Ataca Vargas. Como cruza. Cruzó. Bien vino para Iván. Atajó Centurión. Primera. Insiste Vargas. El centro para Ramírez. Cabeció. Centurión. Centurión atrás. Molina. Recalde. Le quedó a Rodrigo. Un poco atrás. Recupera Iván Ramírez. Iván Ramírez. Giró. Escapó de Salinas. Porque se juega a gran velocidad. Pero se juega al fútbol. Rodrigo López. Vuelve a la cima de la tabla de goleadores. Hernán Rodrigo López. Mora con Inés. Te la tocó de primera voz. Si quiere la agarras. Cada jugada que sueño se hace realidad. O pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera. Yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras. Aunque no quieras. Lo verás. En una cancha o en un bar. Dando la vuelta a manija me doy. Subiendo al latido de esta vibración. Tocó y me voy la camiseta es como un dios. Tocó y me voy no importa cuál sea el color. Tocó y me voy la camiseta es como un dios. Tocó y me voy no importa cuál sea el color. Y si me pinta la cara hoy no me voy a achicar. Cuando me muerda la pena no voy a llorar. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa rodillas. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha o en un bar. Dando la vuelta a manija me doy. Subiendo al latido de esta vibración. Una el jueguito y toma para el gol. El fuego sagrado de mi corazón.